Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar una receta especial, un delicioso arroz frito chino que queda riquísimo, ya lo verán y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar una taza de arroz, en esta ocasión yo estoy utilizando arroz de grano grueso, yo se los recomiendo ya que este arroz es el que mejor me ha funcionado para esta receta. También vamos a utilizar 3 visteces de cerdo, también vamos a utilizar una taza de chícharos cocidos, una taza de zanahoria cocida y picada en cubitos, 3 cucharadas de apio picado, 1 cuarto de taza de cebolla picada, 2 huevos, un poco de pimienta blanca, 2 tazas de agua, aceite de oliva, salsa de soya, salsa de ostión, este es opcional, pero yo les recomiendo que le agreguen muy poquito para que vean que delicioso sabor le da, yo por lo regular cuando preparo comida oriental me gusta agregarle, sal va a ser la necesaria, bueno pues ahora si vamos a preparar, lo primero que vamos a hacer es enjuagar muy bien el arroz, enseguida vamos a tirar esta agua, volvemos a agregarle agua limpia y así le vamos a estar haciendo hasta que se salga todo el almidón, que ya el agua que salga del arroz ya no salga blanca así como esta, miren. Una vez que ya enjuagamos muy bien el arroz lo vamos a agregar aquí en esta cazuela y vamos a agregar las 2 tazas de agua, un poco de sal, enseguida lo vamos a tapar, lo vamos a dejar una vez que empiece a hervir, le vamos a bajar, lo vamos a dejar a fuego bajo hasta que el arroz esté bien cocido. Una vez que el arroz ya está listo, yo lo voy a agregar aquí en este recipiente para que se enfríe un poco más rápido, ya que tiene que estar bien frío para poder preparar este delicioso platillo. En una cazuela con un poco de aceite vamos a poner a freír la carne, le vamos a agregar un poco de sal y vamos a dejar que se fría muy bien. Una vez que la carne ya está lista, la vamos a retirar, enseguida vamos a batir muy bien los huevos, aquí en el mismo recipiente que tenemos. Y una vez que ya los tenemos listos, vamos a agregarlos a la cazuela y vamos a estarlo moviendo para que nos quede en trozos pequeños. En este momento vamos a retirarlo y también lo vamos a reservar. En esta misma cazuela vamos a agregar la cebolla y el diente de ajo y vamos a saltearlo muy bien. Y aquí mismo agregamos las demás verduras y vamos a hacer lo mismo. En este momento vamos a regresarle el huevo, la carne y ahora vamos a agregar el arroz. Y vamos a mezclarlo con mucho cuidado. Enseguida voy a agregar 5 cucharadas de salsa de soya. A mí me gusta utilizar esta ya que es baja en sodio. Me gusta tener el control sobre la sal. Vamos a mezclar muy bien. Enseguida vamos a agregar 4 cucharadas de salsa de ostión. También vamos a agregar la pimienta blanca y vamos a seguir mezclando. Bien amigos, pues aquí tenemos listo nuestro arroz frito chino. Vean nada más que delicia. Bueno, pues ahora sí vamos a servir. Bien amigos, aquí tenemos listo este arroz. Vean nada más que delicia. Miren, riquísimo. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bien amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Está delicioso. Bueno, a mí me fascina este arroz frito. Queda riquísimo. Si ustedes no saben cómo preparar también el espagueti chino, yo aquí en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para si ustedes gustan pasar a verlo. Ya verán que no se van a arrepentir porque quedan deliciosos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias.